En el municipio portuario de Corinto, el Centro de Fe y Preparación Ministerial de Benecer recibió la grata visita de la pastora dominicana Yesenia Ten, quien brindó una conferencia a una gran congregación de hermanos evangélicos que desde los 23 municipios de los departamentos de Leoguich y Nandega asistieron a este evento, el cual fue antecedido por un culto dominical a cargo de los pastores generales de esta iglesia, Israel Mayorga y su esposa Carla de Mayorga. El mensaje exclusivo, el mensaje de la reconciliación, el mensaje de esperanza, el mensaje de la paz, el mensaje del amor, ¿verdad? Lo que hizo Dios por nosotros, lo que nosotros hacemos por Dios es tratarlo de alcanzar. Nosotros hacemos conciertos, hacemos conferencias, hacemos oraciones, todo eso, todo aquello que causa la unidad en el cuerpo de Cristo y en el país. Así que este es el segundo evento de Mujer Victoriosa que hacemos en Nicaragua. Hace poco trajimos una conferencia y en octubre posiblemente vamos a traer a Alex Zurdo para también llevar a esa juventud a los pies de Cristo. A lo largo de su exposición, la pastora Yesenia hizo un llamado a renovar el camino de la fe cristiana, aún en medio de cualquier adversidad de la vida, a mantener la oración como un canal directo de comunicación con el Creador de los Cielos y la Tierra. De igual manera, reitero el compromiso permanente de la unidad familiar y el llamado a mantener la fidelidad a Dios, entre otros puntos abordados. Que el enemigo te susurra y te dice tú no puedes con esto y yo no sé a cuantos de los que están aquí en algún momento, Él les ha dicho tú no puedes con eso, tú no puedes con ese matrimonio, tú no puedes con ese trabajo, tú no puedes con esa situación. Hoy yo vengo a decirte todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo vuelvo a decir todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Intenta de poder llegar hasta aquí en este tiempo, creo que Dios nos trajo, Dios nos trajo con una asignación y fue traer una palabra al corazón del pueblo que con tanto amor y con tanto cariño nos recibió y nos sentimos muy agradecidos de Dios y también muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros aquí y del modo como nos han tratado, de verdad que sí. Fue muy bien, la gente nos ha entendido increíble, muy lindo, hemos vivido algo muy especial en la presencia de Dios. Ayer, igual el primer día que estuvimos acá fue muy especial y estamos muy contentos de estar aquí. Al finalizar la jornada evangelizadora, la pastora sostuvo un encuentro con todos los asistentes al evento, destacando la necesidad permanente de mantener y preservar la cercanía con el Señor. Desde Chinandega, Jair Carrillo. Multinoticias.